Música Este sábado 8 de junio a partir de la 1 de la tarde celebraremos la cuarta versión del encuentro regional de danza folclórica del adulto mayor. Nosotros esperamos a 300 bailarines en 12 grupos diferentes. De los municipios de Cali, Candelaria, Florida, tendríamos el municipio de Buenaventura, Sevilla, Tuluá, Huacarí y El Dobio. Música Organizar este evento está a cargo de la Agrupación Cultural Tierra Colombiana y la Secretaría de Labor Social. Y la Casa de la Cultura también se ha vinculado con nosotros. Todo el respaldo lo tenemos a parte de la administración y el alcalde, el doctor Gustavo Albuquerón Van Der Poort. Y algunas empresas o comerciantes del municipio de Andalucía que nos han brindado su apoyo para este evento. Música La invitación es para que asistan a partir de la 1 de la tarde y disfruten de una tarde llena de folclor, danza y cultura. Verán allí los mejores trabajos de cada municipio. Música 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 Música